Qué bueno que hoy están de visita aquí en nuestro municipio, qué bueno que vienen por propia presencia de ustedes, corroborar que Hidalgo cada día está mejor, que Hidalgo se está recuperando de los tiempos difíciles con los cuales pasamos, pero gracias al trabajo del pueblo, gracias a la organización del municipio, Hidalgo va a salir adelante. Hidalgo está saliendo adelante, Hidalgo tiene que ser cada día mejor. Yo les agradezco que hayan escogido aquí en nuestro pueblo para venir a hacer su reunión la Unión de Periodistas Democráticos de Tamaulipas, cosa que no habíamos visto, pero sé del aprecio que le tienen a nuestro municipio, por lo cual estoy muy agradecido con su presencia. Sé que la agenda de trabajo por la cual hoy están aquí es la entrega de nombramientos a supervisores de diferentes municipios. Gracias por estar aquí, les agradezco mucho ese trabajo que a diario realizan, en el cual va nuestra región, en el cual está implícito Hidalgo y sé que se informa con veracidad, sé que se informa lo que está pasando en nuestro municipio y quiero decirles que cuenta con un amigo que estamos trabajando por el municipio y sé que ustedes están haciendo lo propio en su área y mucho tiene que ver la difusión de la noticia de lo que se hace en cada uno de los municipios y sé que ustedes están informando lo que se está haciendo en Hidalgo. Bienvenidos, que no sea la última vez, aquí los esperamos cuantas veces quieran estar aquí a visitar nuestros centros turísticos, como es uno de los santuarios más grandes de México, la Virgen del Chorrito, sus demás áreas. Cuando gusten estar aquí con su familia en giras de trabajo, sean bienvenidos a nuestro municipio. Muchas gracias.